y esta aqui y fuck ah ya va a correr un beso ah ya esta ok ya llevo 3 y perdí la T la T jajajajajajajaja y esta a si maldita ah ya y esta y esta y, ya esta que silencio ¿Se escucharon un guía? No está, ya te meto las Ahí está el mapa chiquito, yo sé que está en blanco, y ahí ves donde están los demás, yo soy de que parpadea. Pero ya te van a ganar. Ah, échame la parte. Bueno, no, son las 7 puras. Una caja. ¿Por qué no usas esas como de brazmitos, de colores? Sí, sí se usan. Las guampas, esas frutitas que usas. Son para darle más potencia a mis ataques. Por ejemplo, esa caja verde, cuando no tengo 10 frutas Wumpa, son rojas. Son rojas las cajas. ¿Frutas guampas? Sí, Wumpa. Como Wumpa, Wumpa. Casi. ¿Cuál es la que sigue? Sigue... ¿La reliquia? No, sigue... ¿Cómo se llama? Esta... Swagger Speedway. ¿Por qué hay muchas teles lavamentes? ¿Eh? ¿Por qué hay muchas televisiones lavamentes? No son lavamentes. Son para guardar el juego. Ah. Ah, bebé. Ah, pues yo no estoy en los juegos de los fabulosos noventas. No vas a tener infancia. Ah. Muévete, Cortax. Muévete. Muévete. Ah, sí, claro. Dile, no me repeles porque yo no tuve infancia. Esta es la primera. ¿Ese es un río? No. ¿Es agua? Es el caño. ¿Qué onda? No, en serio. El caño. Sí, lo aplastaron. No, no lo aplastaron. Ah, sí, sí. Rojas las cajas. Ahí sí. Es roja. Ah, te aplasta. No. ¿Qué se cayó? No sé. El modem. No garches, no lo patees. ¿Qué te pasa? No lo patees, se cayó solito. No se caen las cosas solitas. Pues es que no tiene equilibrio. Es que se ponga a practicar yoga. Ay. No. 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 Esto es Cortex, ¿no? Oye, ten... Tenías ocho. ¿Por qué tienes cuatro? Porque me aplastó ese... tambo gigante. Y no lo aplasté. No, no. Ay, Dios. Ah, pero ella murió. Oh, fuck. Oye. Y en cu... Ay, yo me cajoné. No, me estoy sacando. Cuarto. Uy. Es el tanque. Bueno, uno, dos. No, cuesta. No. Uy, casi te aplaste a otro. Ja, explotó ahí. Y, maldito, se salvó rayas. No nos aplastes. No, no, no. Híjole, ya te... Te vas en segundo. Vamos, vamos. Ja, ja. Aplástalo, aplástalo. No lo puedo aplastar. Necesito un turba. ¿Ya ves el primero? A esta cosa no me deja chiflar. No me vas a ganar Cortex. Uy. Pensé que te iba a aplastar uno de esos tambo gigantes. No me va a ganar.... No vamos a ganar. No me van a ganar. No, a la 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 la. Es así. No, a la 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 la. Es así. No me va a pasar. No, a la la la. Bsss a... No, a la la la. video